Aquí en mis manos tengo al Honor X8B y sí, como leíste en el título, es el teléfono de Honor de gama media con la isla dinámica funcional. Bueno, en realidad no se llama isla dinámica, pero sí es funcional. Así que si quieres saber más acerca de este dispositivo en una review y experiencia de usuario, porque lo tengo utilizando por un mes, pues no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Como te dije al inicio, llevo utilizando al Honor X8B un mes exacto al día de hoy, lanzamiento 22 de enero. Y te voy a contar no solamente una review, sino una experiencia de usuario de cómo ha sido mi uso en estas cuatro semanas. Primero vamos a hablar acerca del diseño y una de las cosas más llamativas que tiene este dispositivo es por el lado del frente una isla dinámica en la pantalla. Que como les dije al inicio, no se llama isla dinámica, sino que Honor ha decidido bautizarlo como cápsula mágica, ya que Magic o mágico es algo característico en los teléfonos de Honor, como su capa de personalización. Y es una especie de cápsula porque tiene varias cositas metidas allí y además porque es bastante funcional de sistema. Eso significa que no vas a tener que instalar ninguna aplicación extra para que te aparezca algunas características que ya te voy a ir mencionando a lo largo del video. Por cierto, la pantalla es de 6.7 pulgadas AMOLED con picos de brillo máximo de hasta 2000 nits para que puedas ver con total facilidad bajo la luz solar. Además cuenta con una taza de refresco de hasta 90 Hz, así que es súper fluido, no vas a tener ningún inconveniente. La altura de este dispositivo es de 16 centímetros punto uno. El ancho de este teléfono es de 7.4 centímetros y el grosor, el grosor chicos es bastante delgado este dispositivo y se siente ya que es menos de 7 milímetros. Exactamente 6 milímetros punto 7 y en peso no se queda atrás ya que también es bastante ligero con solamente 166 gramos y se siente en la mano. Que es un teléfono bastante ligero, bastante delgado. No vas a tener dificultad al momento de usarlo ni tampoco tu dedo meñique va a sufrir cuando esté sosteniendo tu Honor X8B. Así que un puntazo por eso en diseño bastante elegante. Por cierto, en la parte de atrás vamos a encontrar un módulo cuadrado con las esquinas curveadas donde vamos a encontrar un módulo de al parecer cuatro cámaras que en realidad son tres cámaras y un flash LED. Ahí va a estar la cámara principal, la gran angular y también la cámara de profundidad. Luego por los costados, por la parte de abajo vamos a encontrar tres características, el altavoz, el USB tipo C y el micrófono. Por la parte izquierda nuestra lo que vamos a encontrar es la bandeja para la tarjeta SIM y es una bandeja para dos chips. Y por la parte superior lo que vamos a encontrar es un micrófono. Luego por la parte derecha vamos a encontrar el clásico botón de volumen arriba, volumen abajo y la tecla de bloqueo, desbloqueo, encendido, apagado y también lector de huella. El lector de huella está al costado y es suficientemente rápido, no vas a tener ningún problema ni fallas para el bloqueo o desbloqueo de tu dispositivo. Y como te has dado cuenta no encontramos jack de 3.5 pero tranquilo porque te viene un adaptador y además unos audífonos dentro de la caja. Por cierto, si no has visto el unboxing te recomiendo ir a verlo, ahí vas a encontrar varias cositas que te van a llamar la atención. Ahora eso es con respecto a diseño, también con respecto a pantalla, ya te dije 6.7 pulgadas, además una tasa de refresco de 90 Hz, picos de brillo de hasta 2000 nits y es una pantalla Full HD+. Ahora vamos a hablar un poco acerca del hardware, que es lo que trae integrado este teléfono, el Honor X8B. Dentro del hardware lo primero que nos puede llamar la atención es el procesador y viene con el Snapdragon 680. La GPU es la Adreno 610 y viene con una RAM de 8 ampliadas con 8 GB más que no puedes modificar y te da un total de 16 GB de RAM. Eso es el corazón del dispositivo, el Snapdragon 680, la Adreno 610 y 16 GB de RAM. Ahora tú dirás, Fersa Bala, el procesador no me convence mucho porque no es un procesador tan potente. Y quizás tengas razón, pero no del todo. Y es que Honor suele optimizar bastante bien sus dispositivos y no he tenido inconveniente al momento de la multitarea, al momento de desplazarme entre una u otra aplicación. Además tampoco he tenido problemas en los juegos, que ya voy a hablar un poco acerca de los juegos y mi experiencia con este dispositivo. Pero de momento te puedo decir que ese Snapdragon 680 no se queda tan corto como pareciera en papel. Otra de las características dentro del hardware es que vamos a encontrar Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 y además una batería de 4500 mAh con una carga rápida de 35W que es suficientemente rápida. Y además la batería de 4500 mAh con la optimización de sistema que tiene Honor. Estoy seguro que te va a durar todo el día. A mí me ha pasado, me dura todo el día, no he tenido problemas. Además no soy una persona que está jugando mucho, así que si eres de los míos que no vas a estar todo el día jugando con el dispositivo, te va a durar el día completo sin ningún problema. Y ahora vamos a hablar acerca de la... aquí no vamos a hablar mucho y es que viene con la capa de personalización de Honor Magic OS 7.2. Además viene con Android 13 y algo bastante característico de este dispositivo es que viene con la isla dinámica o con la cápsula mágica como lo llama Honor. Y es que ahí vas a poder ver algunas características del sistema bastante interesantes. Como por ejemplo, si estás haciendo una llamada y no sé, quieres cambiarlo a altavoz o salir de la aplicación de la llamada, no te preocupes porque tu llamada se va a quedar allí en esa cápsula dinámica de una manera bastante bonita. Y luego haciendo tap allí vas a poder regresar a tu aplicación de llamada sin ningún problema, sin ningún lag, sin ningún bug. Olvídate de eso porque es de sistema. También si quieres utilizar una cuenta regresiva o temporizador como lo llames, puedes ingresar a la aplicación del reloj, luego a temporizador y también una vez que configuras el tiempo que tú deseas y sales de la aplicación, tu temporizador va a quedar allí en esa cápsula mágica y vas a poder regresar solamente haciendo tap allí. E insisto, funcional, sin bugs, sin errores porque es de sistema y bien optimizado. Otra de las aplicaciones que he visto que también es funcional es cuando grabas una conversación o el clásico grabador de voz. Entras al grabador de voz y una vez que ya estás grabando y sales de la aplicación, te va a aparecer allí en la cápsula mágica la grabación. Y de la misma manera, haciendo tap allí puedes regresar. Esta cápsula mágica es funcional y además tiene el diseño de cápsula mágica no sólo por imitar a una marca en específico, sino porque allí ha metido un sensor de cámara selfie de 50 megapíxeles. Además viene con un flash LED para que te puedas hacer las selfies, incluso en condiciones de luz bastante difíciles, ya que vas a tener un flash LED real. Y ya que estamos hablando de la cámara y de la cámara selfie, vamos a hablar ahora sí en todas las cámaras que trae este dispositivo. Y como te dije, en la parte de atrás viene un módulo de tres cámaras y un flash. La cámara principal es de 108 megapíxeles, la cámara gran angular de 5 y finalmente tiene una cámara de 2 megapíxeles de profundidad. Y es que esta cámara de 2 megapíxeles que te sirve para hacer el modo retrato o el modo desenfoque o el modo bokeh, como lo llames, no te va a ser muy útil ya que de por sí sola no hace fotografías. Luego tenemos la gran angular que si bien es cierto es de 5 megapíxeles y debemos de tener en cuenta eso. Nos va a dar resultados de 5 megapíxeles. Sin embargo, en buenas condiciones de luz los resultados van a ser completamente decentes como una cámara de 5 megapíxeles. Pero cuando llegamos a la cámara principal de 108 megapíxeles nos va a dar los resultados. Resultados realmente buenos. Y es que ahí tú puedes estar viendo algunas fotografías que hice en la plaza de armas de Trujillo y los resultados son bastante buenos. Y es que Honor tiene un procesado de imagen que a pesar que tenga el mismo sensor que otros dispositivos, el procesado de imagen está muy bien trabajado en los teléfonos de Honor y realmente se notan. Nos va a dar fotografías bastante buenas, bastante coloridas, con bastante detalle sin ningún problema. E incluso cuando haces un acercamiento de 2x no vas a perder detalle. Y es más, cuando tomas una fotografía en la máxima resolución que es 108 megapíxeles, vas a poder hacer un acercamiento después de tomar la fotografía que vas a poder ver cosas que cuando tomaste la foto no te diste cuenta. Así que un puntazo por esto y para la grabación de video te voy a dejar ahí un clip para que tú puedas ver. ¿Y qué te parecieron los resultados? Te estoy leyendo aquí en los comentarios. Algo bastante interesante también que me parece en los teléfonos de Honor es que a pesar que tiene el procesador Snapdragon 680, puedes grabar video dual utilizando la cámara de selfie de 50 megapíxeles y utilizando la cámara trasera que es una cámara de 108 megapíxeles. Y digo que me parece interesante porque yo he probado dispositivos de otra marca con procesadores muchísimo más poderosos y que no pueden hacer esta función de grabar dos cámaras a la vez. Así que un puntazo para Honor en este apartado. Y me estaba olvidando de los resultados finales de la cámara selfie de 50 megapíxeles. Y es que son los resultados. Es muy bueno que tengas una cámara selfie de 50 megapíxeles ya que muchas de las fotos que queremos hacer nos queremos hacer también a nosotros mismos. ¿Y qué más si nos hacemos con una cámara selfie que es realmente funcional? Ya que la calidad de 50 megapíxeles también tiene un procesado de imagen bastante bueno y que te va a dar resultados con bastante detalle. Ya que cuando tú haces un zoom o un acercamiento a las fotografías luego de haberla tomado te vas a ver que los detalles son bastante buenos. Además es una cámara selfie que también te da una gran angular bastante funcional y recuerda que esta cámara selfie también tiene flash. Así que está muy bien. Tiene dos cámaras súper buenas. La cámara principal de 108 megapíxeles y la cámara selfie de 50 megapíxeles con resultados que personalmente me han parecido muy buenos. Y ahora voy a hablar acerca de los juegos y parte de mi experiencia. Y es que como ustedes saben aquí en el canal solemos probar algunos juegos. Uno básico como el Das Errol y el Snapdragon 680 lo va a correr sin ningún problema. Así que si tú eres de los juegos básicos no vas a tener ningún problema. Otro de los juegos que probamos es el clásico Free Fire. Y chicos no tienen ningún problema en jugar Free Fire con este dispositivo. Y algo que me ha parecido súper interesante es que al momento de jugar Free Fire este teléfono no calienta prácticamente nada. Y yo no logro entender cómo en un cuerpo bastante pequeño han logrado tener una buena refrigeración para que los juegos vayan súper fluidos y sin calentamiento. Y otro de los juegos que suelo probar es el Gambao. Que si bien es cierto es un juego un poco antiguo y no parece muy demandante en la mayoría de los teléfonos que pruebo lo suele calentar muchísimo. En este dispositivo también va a calentar luego de jugar bastante tiempo. Sin embargo siento que en comparación de otros teléfonos que he probado de la gama media este sale victorioso ya que calienta mucho menos en comparación a otros teléfonos también de la gama media. Y por último he probado el Genshin Impact y voy a ser bastante transparente con ustedes. El teléfono si levanta el Genshin Impact, es jugable, no he tenido problemas de lags. El teléfono ha funcionado bastante bien pero debemos de tener en cuenta que este teléfono es de la gama media y los gráficos que me va a dar en el juego también son gráficos de la gama media que por lo general son gráficos en baja. Así que debemos de ser conscientes en este apartado ya que lo mismo pasa con un computador u ordenador como lo llames. Cuando quieres un ordenador para juegos compras un ordenador gamer que por lo general el presupuesto sube bastante. Lo mismo pasaría con un teléfono celular. Si es que lo tuyo es el juego pesado creo que necesitas un teléfono gamer. Pero en general el Genshin Impact lo vas a poder jugar con el Honor X8B. Y eso sería todo en cuanto a características y experiencia de juego. Y ahora en el uso que yo le he dado he visto que el teléfono me dura la batería de principio de día a fin sin ningún problema. Además la carga rápida es de 35W que me parece también bastante rápida para un teléfono de la gama media. Y una de las cosas que resalta más este teléfono es la fluidez ya que tienes 16GB de RAM. 8GB de manera física y 8GB de manera virtual que Honor lo denomina Honor RAM Turbo. Y que como siempre lo he dicho en Honor es funcional. Ya que vas a poder cambiar de aplicación en aplicación en la multitarea de manera bastante fluida. A pesar que el procesador no es tan alto Honor suele optimizar bastante bien sus teléfonos. Así que va a parecer que tienes un teléfono de mayor procesador. Otra de las cosas que me ha gustado bastante es la cámara principal y la cámara selfie. Que es lo que por lo general solemos tomar fotografías nosotros. Y es que no utilizamos mucho la gran angular ni tampoco la telefoto. Por lo general hacemos fotografías con la cámara principal. Y nos hacemos fotografías a nosotros mismos con la cámara selfie. Así que bien ahí por Honor ya que en las dos cámaras realmente funcionales nos ha dado muy buenos sensores. Y en sí yo sí recomendaría este teléfono. Y finalmente el precio ya que sale con un precio de lanzamiento de 1049 soles. Y también viene en un combo de 1099 soles con unos auriculares de Honor inalámbrico llamados Earbuds X5. Que tienen un precio de 100 soles. Ahora algo bastante interesante es que lo he visto también en algunos operadores desde 949 soles. Lo cual me parece un precio bastante atractivo. Claro que debes de tener también un plan pero ahí están las opciones. Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba. Suscríbete al botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado. Y nos vemos la próxima. Recuerda, soy Fer Zavala. Chao, chao.